No tienen pantalones y quieren cinturones No tienen pantalones para acabar con tanta injusticia social en nuestras montañas El riesgo para vivir mitigar Quieren cinturones para atemorizar, desalojar a la población más vulnerable a azotar Boom, boom, bam, bam No tienen pantalones y quieren cinturones No tienen pantalones y quieren cinturones No tienen pantalones para nuestra casa organizar La economía solventar a los seres, dar dignidad Unirlos a todos con hermandad Quieren cinturones para apretar hasta atrofixiar Crear más desigualdad en torno a un progreso abismal Somos desplazados de distintas partes de Colombia Hemos venido acá a formar nuestra vivienda, a formar nuestro estilo de vida Pero también ha sido complicado Hemos visto como la gobernación, como el municipio y todas sus entidades nos maltratan, nos vulneran Para nosotros es algo que no tiene pues como lógica porque nosotros nos hablan de él pero poco sabemos Cuando nos dicen que este proyecto de cinturón verde metropolitano es construido con nosotros las comunidades Y vemos que hacen cosas más distintas a las que nosotros las comunidades hemos tratado con estas personas de la DUI Que han sido los que han traído este tema, vemos que no estamos reflejados dentro de este proyecto Pues yo digo que el cinturón verde metropolitano es una mentira En la cual hemos visto que van a haber desplazamientos Mientras esos dineros que invierten en ese monoriel y ese otro poco de cosas Que no vamos a decir que eso no va a ser bonito, pero no para nosotros Porque no hacen eso en obras de mitigación y en viviendas Fortalecer verdaderamente los derechos que nos pertenecen y los que nosotros somos merecedores de tenerlos Eso va a traer mucha desventaja para nuestras comunidades puesto que no tenemos conocimiento Algunos líderes tenemos conocimiento porque nos han citado en reuniones con la DUI Pero la gente del común que no son líderes no tienen nada de conocimiento ¿Qué es este proyecto? La gente nos pregunta que qué partes van a ser intervenidas Puesto que están totalmente perdidos con esta información Tampoco tienen un conocimiento de cuántas viviendas van a reubicar Ellos dicen que son como 2.000 viviendas Pero si nos damos de cuenta, si tú miras desde ese cerro hacia arriba hay más de 2.000 viviendas La pregunta a las personas, aquellas personas que no tienen impuesto previo O que no tienen ningún compraventa, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Para dónde la van a desalojar? Específicamente la ladera, la parte alta de la Comuna 8 le está diciendo a la Administración Municipal Que antes de pensar en un amoblamiento urbano como el Cinturón Verde Lo mejor es hacer mejoramiento integral barrial ¿Qué quiere decir eso? Eso implica cobertura de servicios públicos, mejoramiento de viviendas El respeto a las tradiciones y la forma de ellos apropiarse del territorio Muchas de estas comunidades tienen en su memoria la cultura campesina Entonces muchos de ellos están haciendo huertas Entonces la idea es potencializar eso para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria Sobre todo en una parte donde las condiciones de seguridad alimentaria son muy altas Estamos inquietados nuestros vecinos por acá, compañerismo, por acá este barrio El Faro Barrio El Faro Alto, ya no pues Golondrinas El Faro Que no vaya a tocar con las viviendas de nosotros, que no nos vaya a afectar para nada Porque yo no quiero ver otro segundo desplazamiento como el que tuvimos ya El decir es que no, que esto está en alto riesgo Esto no es alto riesgo, lo que es zona de alto costo sí Porque si fuera zona de alto riesgo no invertiríamos una cantidad de millones de pesos en monoriel En yo no sé qué, en yo no sé cuántas, como dice la gobernación que hay ahora en este momento Nosotros no necesitamos monoriel Porque en un monoriel una persona que es desplazada no tiene de cinco centavos para movilizarse en un bus Se dirige a la minorista, le regalan un mercadito o alguna cosa Viene y le dice a uno de los señores conductores Usted me hace el favor y me llevan por la parte de atrás El conductor le hace el favor y la sube Más que un monoriel no lleva a un niño por la parte de atrás No colabora para una persona llevar a un mercado ni nada Beneficio para los extranjeros, para personas que vengan a hacer turismo Para personas que vengan a divertirse Nosotros aquí lo que vamos a hacer, las pocas personas sacan unas Y las pocas personas que queden tienen que desplazarse en el día de mañana ¿Por qué? Porque los servicios van a subir, los impuestos van a subir Y una persona se gana cualquier dos o tres mil pesos en el día por ahí reciclando Para pagar arriendo, para pagar servicios, para alimento, para medicina Nuestro alcalde ha venido trabajando bajo ese concepto de vida y equidad Y lo que quiere hacer el proyecto Jartín Sin Cumbalá Que incluye el concepto del monoriel es traer vida y equidad Tanto a la comuna 8 como a las diferentes comunas de la ciudad Porque el proyecto de Jartín Sin Cumbalá de Medellín es un solo proyecto Que incluye varios componentes y que existe dentro de la administración municipal Una total coordinación interadministrativa para sacar un proyecto Que lo que quiere traer es una transformación con calidad A la comuna 8 y a las diferentes comunas por las que va a atravesar en toda la ciudad de Medellín Hoy en esta audiencia comunitaria, monoriel y mitigación de riesgos En el marco del ordenamiento territorial Mesa de desplazados, mesa de bienes y servicios públicos Y plan de desarrollo local de la comuna 8 Ponen la mesa propuesta consulta previa ¿Qué es consulta previa? Donde se tome el consentimiento de la población Y en esa medida proponemos unas dotaciones populares Que nos vayamos a las urnas si quieren libertad o ejercicio participativo Porque dentro de la comunidad también hay personas que quieren el monoriel No hay quien el garro, ¿cierto? En la comunidad también hay personas pero hay otras que decimos que no Entonces, para evitar confusiones dentro de la comunidad Vayámonos a elecciones así como el presupuesto participativo Elecciones en cada uno de los barrios Y donde haya un tarjetón donde diga Señores comunidad ¿Quieren o no, monoriel? Marque una X, sí o no Que nos vayamos a elecciones Estamos proponiendo Que los 160 mil millones Para infraestructura de movilidad Acrobados dentro del cinturón verde Después de esa consulta que estamos seguros Vamos a ganar De vivir que 80 mil millones Se destinen para la mitigación de riesgo Que es lo que necesitamos en nuestra comuna 80 mil millones Para la mitigación de riesgo Y los 80 mil restantes Para la movilidad interbarrial e intersectorial Mejorando la red caminera Y la malla vial existente Vamos a debatir, sí Pero la gente es la que tiene que definir en las urnas Si quiere o no quiere monoriel Y que escuche los argumentos Tanto de la administración Como de las comunidades Yo le diría al municipio de Medellín A lo menos que ellos nos dijera Por donde es que va a pasar en estos momentos En estos toros verdes Por donde es que va a pasar Y a quien son los que van a mover De los sitios Y aquí en la parte alta de la montaña Y a lo menos que nos diga Para nosotros estar tranquilos Y que la comunidad esté tranquila Es decir, es que estas casas Son las que se van a mover Considero que en este momento Debiera de tener un plan De vivienda ya del municipio Donde cuando ya necesiten Que nuestra comunidad Evacue el sitio Por donde va a pasar el proyecto Que ya tengan la llavecita Del apartamento para cada uno Esta va a ser tu casa Estos son los papeles de su casa Y necesito que en tantos días Me desocupe Que ya el proyecto se vino Y yo sé que la comunidad No se le van a negar Para nada el municipio Pero mucha comunidad Si se le van a negar Cuando vengan y les digan Que necesitamos Que se vayan Para tal parte Donde les vamos a pagar Un arriendo Porque es que nosotros Gracias a Dios pues No tenemos necesidad No tenemos necesidad Que nos paguen Al arriendo todavía El educo Nosotros no ha construido Con solo ir a unas reuniones Que nosotros las asistamos Y firmamos la asistencia Dicen que están construyendo Con nosotros Pero con nosotros No están construyendo Están construyendo A como ellos Se les venguen ganas Las propuestas Siempre han sido Desde que se inició Con el asunto Es primero Definir el asunto De la tierra De la tenencia De la tierra Aquí le están hablando La gente Del derecho de propiedad Pues Y que puede hacer Unas mejoras Y se le reconoce eso Entonces la gente Está diciendo Bueno si ellos Van a comprar Esos terrenos Para esas obras Que pasa con mi terreno Que es una compraventa Cierto Es decir Que hay una incertidumbre grande Porque Para hacer la obra Se supone Que ya entraría A ser parte Del estado De ese territorio Pero para la gente Ni siquiera Hay un título No se sabe Esa propiedad Si si la van a mover O no Nosotros en este momento En el área metropolitana Aparecemos Como En el perímetro Rural No estamos Dentro del perímetro Urbano Que eso En este momento Nos tiene Muy afectados Con el tema De servicios públicos Y todos Y todos Los derechos Que tenemos Como colombianos La prioridad Y el sueño Que nosotros Tenemos En este momento Lo primero Es que El tema De legalización Que nos legalice En nuestro barrio Que sea reconocido El barrio La onda En el área Metropolitana De Medellín Para poder Tener así Derecho A reclamar Todos Nuestros Servicios públicos Que en este momento Carecemos de ellos La gente está muy inquieta Dice Dice que la gente Que queda Por fuera Del cinturón Verde Que lo reubican Que posiblemente Lo pueden reubicar Aquí mismo En el sector O aquí mismo En el barrio Pero Son cosas Que la gente Se preocupa mucho Y nosotros Como campesinos Como desplazados La mayoría El 75 El 80% Desplazados Nos preocupamos Mucho por eso Porque la gente Tiene sus casitas Y la tienen Para sobrevivir Ahí con su familia Y si mañana Lo van a reubicar Lo van a reubicar En unos apartamentos Que son insuficientes Para las familias ¿Cierto? Yo si me parece Que aquí Se deberíamos Exigir Una consulta Previa Informada Que se le pregunte A las comunidades Y que se les informe A las comunidades Bien sobre este proyecto Ya que no es El que nos favorece A nosotros A nosotros Nos hablan De desarrollo A nosotros Nos dicen Vamos A traer desarrollo Pero Nosotros En si Estamos pidiendo Esa clase De desarrollo Que nos traen Ustedes consideran Que ese es El desarrollo Que nosotros Las comunidades Necesitamos Cuando no tenemos Agua potable No gozamos De unos servicios Porque somos Zonas de alto riesgo No gozamos De una vivienda digna Esto es desarrollo Para nosotros Las comunidades Oímos Nos ríe por aquí Y nosotros Mostrando alta pobreza Como si tenemos ¿Será que somos Nosotros Los que estamos En estas laderas Los que vamos A movilizarnos Y los que vamos Hacer uso De este transporte A mi si me quedan Muchas cosas En duda Y yo si quiero Que las comunidades En si Pongan un oro Y que miren Porque no nos vamos A dejar desplazar Ya fuimos Desplazados Una vez Y muchos Hasta dos y tres veces Si no estamos En condiciones O ustedes quieren Desplazar Por el desarrollo No quiero que el gobierno Coja este barrio Detenga Son las patreras Turistas A ver qué hay ¿Cómo ganan más El gobierno Y nosotros Nos morimos De hambre? A ver A ver A ver ¿Cómo ganan más Las casas? Eso es lo que queremos No necesitamos Ninguno ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Para esto Tenemos los conductores No van a dejar Parados Los choferes Las empresas Por un patrillo Del gobierno Esto es Obviamente Para subimos Los servicios Públicos Nosotros Nosotros En tamaño Para tratar Un servicio Público Más alto ¿Se tiene Decido De impacto Ambiental En esta Peruna? No Ustedes saben Que esta ladera Ha tenido Seguimos Efectos De deslizamiento Recordemos Pichatina Recordemos La Cruz Recordemos La Gabriela Todo eso Es una escaladera ¿Qué va a pasar Entonces Cuando se construye El monoriel? Los estudios De impacto Social ¿Por qué se construye? Con la gente Que es la que sabe Que es lo que puede suceder Que va a pasar Con el derecho A la vivienda Con el derecho A la alimentación Con el derecho A el trabajo Entonces También preguntamos Por ese protocolo Del asentamiento Señoras y señores Muchos Cuidados Con ese tema Todavía no nos han dicho ¿A quién es Más de salud? Y mucho menos Nos han dicho ¿A dónde van a reacertar Y reacertar A la población? Y estamos solicitando El respeto De estos asentamientos Porque desde el punto De vista histórico Hay una deuda Del Estado O gobierno nacional Departamental Y municipal Si hay una expansión Si hay una expansión De territorio En la ciudad De Medellín Y en la Comuna 8 Esa expansión De territorio Ha sido Por la falta De gobernabilidad Ha sido Por falta De planeación Porque es que La planeación Siempre se ha hecho Hacia adentro Pero Beneficiando A los empresarios Beneficiando A los grupos financieros Y dejando Siempre de último A las comunidades Después de 30 40 años Si acuerdan De planear Con nosotros La comunidad Acá en el territorio Listo Vamos a planear Pero que sea Una planeación Integral Con desarrollo Humano Porque mire La problemática Que tenemos Que por aquí Esto es puro Camino de herradura Por aquí Para bajar un enfermo De por allá De la parte alta Que problema Para bajar un enfermo Por aquí Porque por aquí No hay camilla Por aquí No hay nadie Que bajarlo En una silla Y el enfermo Si se le cae a uno Aquí se acaba de matar Pues que le digo yo Que si el gobierno Lo que vaya a hacer Que lo haga prontito Porque la comunidad Desde que apareció El cinturón verde Por aquí La comunidad Está enferma Aquí hay mucha gente Estresada Porque Aquí hay gente Que no duerme Que venden Una libra de arroz Para comer al otro día Y si nos echan de aquí Para un apartamento Por allá Que vamos a hacer Nada Tenemos un plan De desarrollo barrial Pero ellos no Pues Lo desconocen La mayoría Hay un plan De desarrollo Comunal También Pues pasan Como por encima De eso Entonces Cuando ya van a hacer La participación Realmente uno se da cuenta De que el escenario Fue utilizado Porque le preguntan ¿Usted qué hora Quiere en este lugar? Entonces Bueno Ahí hay un plan Ya construido por la gente Porque estamos Haciendo esos retrocesos No nos saquen De nuestro territorio Porque fue hecho De mano y de corazón Así que Por eso Estamos luchando Con paz y amor O sea Nosotros no estamos Haciendo cosas Porque se nos está ocurriendo O nos las estamos inventando Yo quiero que ustedes Tengan La tranquilidad En ese sentido Y si hay personas Que sean capaces De dar una discusión Técnica Y le sepan Traducir a ustedes En el lenguaje Lo que es Una discusión técnica Estamos abiertos La podemos dar No hay ningún problema Porque como les mencionaba Dentro del tema De la sostenibilidad Están los riesgos Y ese es un tema Que estamos contemplando Pues a mí me parece Que de pronto Es un megaproyecto Con el tema Del monoriel Yo diría Que tanta plata Invertida En algo tan bonito Y nosotros Viviendo en unas casas De tablas A mí me parece Que no es viable Lo primero Que debieran de pensar Antes de hacer el monoriel Era el mejoramiento De nuestras viviendas Hacer El tema Por ejemplo De parques Estamos de acuerdo Hacer centros recreativos Escenarios deportivos Centros de salud Colegios como tal En este territorio Dejar Que la gente Que estamos por aquí Que nos dejen El mismo lugar Que haya mejoramiento De vivienda Que haya Alcantarillado de agua Acueducto de agua Caminos Por donde uno caminar El transporte Para la carretera Que hay muchos ancianos O personas Embarazadas Y todo Bajándolas en camilla Mejor dicho Nosotros Merecemos lo mejor Yo me lo soñaría Con una inversión Más social No tan capitalista Porque eso es algo Que la alcaldía Nos ha impuesto Porque nunca Han consultado Con los líderes Realmente nosotros Que necesitamos Porque ellos Todo lo programan De afuera Hacia adentro Para vender Nuestro barrio Para vender Nuestra ciudad Y no se han reflejado Nuestras necesidades Nuestros sueños Puesto que no cuentan Con nosotros Primero que todo Nosotros somos Gente Somos familia Somos Colombia Somos el pueblo Y como pueblo Estamos hospedados En estos lugares Y vemos Que hay espacios Que pueden prestar El mismo servicio Que prestaría El tanque Aquí en este tanque Sin afectar Las familias Me parece Que es un error Grandísimo Que hay Cuando Verdaderamente Lo que deben De respetarnos Es la estadía A nosotros Las comunidades En estos lugares Nosotros Somos la mayor parte Y aquí Somos desplazados Vinimos de otra parte A este lugar Y no vinimos Porque quisimos Sino porque nos tocó Venir a librar Nuestras vidas O sea Nosotros aquí Estamos refugiados Y me parece Que tenemos El derecho Que tienen Todos los colombianos Que tienen los pobres Que tienen los ricos A estar en Colombia Nosotros también Los tenemos los pobres Entonces me parece Que El que El gobierno Piense Lo que piense Es Es absurdo Cuando Está Violando La Violando La ley Cuando está Violando Violando El derecho A la estadía Derecho A la vida Derecho A La tranquilidad Me parece Que Este proyecto Y estas cosas Que vienen Sucediendo Si no son Concertadas Con las comunidades Si son impuestas No son de las comunidades Sino de las De los entes Gubernamentales Y estatales Y hemos estado Retacando Y estamos muy unidos Nos hemos preparado Nos estamos preparando Las comunidades Para reclamar Lo que verdaderamente Nos pertenece Para defender Nuestro territorio No tienen pantalones Y quieren cinturones No tienen pantalones Y quieren cinturones No tienen pantalones Y quieren cinturones No tienen pantalones Para acabar con tanta injusticia social En nuestras montañas El riesgo para vivir Mitigar Quieren cinturones Para atemorizar Desalojar a la población Más vulnerable A azotar Bum, bum Bam, bam No tienen pantalones Y quieren cinturones No tienen pantalones Y quieren cinturones No tienen pantalones Para nuestra casa Organizar La economía Solventar A los seres Dar dignidad Unirlos a todos Con hermandad Quieren cinturones Para apretar Hasta asfixiar Crear más desigualdad En torno a un progreso abismal En torno a su progreso neoliberal Tenemos pantalones No queremos cinturones Tenemos pantalones No queremos cinturones Tenemos pantalones No queremos cinturones Tenemos pantalones Porque nos ha tocado luchar Sobrevivir Aguantar Y nunca descansar Desde el barrio Decidimos resistir Y ahora con tus fronteras No nos vas a destruir Tenemos pantalones No queremos cinturones Tenemos pantalones No queremos cinturones Tenemos pantalones No queremos cinturones Vale Cuidado con las fronteras sociales Gracias por ver el video.